Nosotros queremos hacer un contacto telefónico con el compañero Díaz Curbelo, así que vamos a bajarle un pelo a la música de Cortina, porque él nos tiene una información a esta hora. ¿Nos escucha compañero Díaz Curbelo? Sí, compañero, buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está todo, hermano? Un placer saludarlo. Bueno, nada, nos comentaban que se estaba presentando una situación y queremos que el pueblo de Venezuela lo escuche a través de una voz autorizada como usted. Sí, gracias. Realmente hemos estado monitoreando desde la mañana de hoy una situación que viene ocurriendo al norte de la isla de Granada. Específicamente, por ahí hay un volcán que se llama Kikinyeni, que está sumergido a 180 metros de profundidad. Desde el día 11 de julio ha tenido una cantidad de movimiento sísmico y fumarola en este volcán, que inicialmente, fíjate, la última erupción que tuvo, el último movimiento fue en diciembre de 2001. Tuvo una erupción y 12 erupciones en 1939, ¿no? Hace mucho tiempo atrás, ¿no? Pues independientemente, nosotros como país soberano hemos estado monitoreando esta actividad. Por supuesto, Venezuela como país que ha dado muchas ayudas humanitarias a cualquier parte del mundo, de ocurrir cualquier evento negativo, estamos dispuestos a socorrer y ayudar en cualquier contingencia a las islas del Caribe que se encuentran en este momento. Las antillas menores, hablemos de Dominica, Martinica, Barbados, Trinidad y Tobago, San Cristóbal, Santa Lucía, que eso podría haberse afectado a un momento dado por un oleaje fuerte. Independientemente, nosotros con la gente de la Fundación Sismológica Venezolana, hemos estado monitoreando desde el día 11 este tipo de evento. Hoy en la mañana, hubo un movimiento sísmico de tres grados que ha sido el mayor que se ha registrado con relación a este volcán. Nosotros, por supuesto, tenemos que tomar las previsiones necesarias y nos hemos comunicado con la gente de Cancillería, la gente de los agregados que están en esta fila que te nombré. Hablamos también con el comando de Guarracota, que ellos tienen una nave de superficie en toda esa área, con la gente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, con todas las direcciones estadales que están en el área de la costa oriental, incluso con los gobernadores. Yo esta noche conversé con el gobernador Acuña y conversé con el gobernador Mata Figueroa en Nueva Esparta, y ellos también están pendientes de la situación y con sus autoridades locales, en este caso Guarracota, INEA, han estado pendientes de cualquier situación anormal que ocurra con este volcán que se llama Kikinyeni. ¿Cuál sería la incidencia en Venezuela de ocurrir lo que usted dice que ya se ha presentado en el 2001 y en anteriores ocasiones? En 1936. En esas oportunidades no afectó para nada las costas venezolanas. Independientemente, nosotros tenemos que estar en las predicciones en caso de que pudiera ocurrir una erupción violenta de este volcán. Pero en los años anteriores que te dije, en el 2001 y en 1939, tenemos el histórico que no ha afectado para nada las costas venezolanas. Sí se han hecho unas recomendaciones en las embarcaciones menores, que hacen labores de pesca en ese sector al norte de Granada, que tomen las predicciones y ellos tuvieron una zona de exclusión, que hablemos de 1.5 kilómetros de donde está el volcán y otra de 5 kilómetros de radio donde se ubica el volcán. Entonces, ellos han tomado sus previsiones muy bien y es lo normal que se hace en este tipo de casos. Las comunidades han sido advertidas, la ruta de evacuación ha sido señalada, las estaciones de radio locales en Granada, San Vicente, Barbado, se encuentran en alerta. El monitoreo de la Organización Nacional de Recuperación en las Islas Granadinas ha tenido un monitoreo constante también. Igualmente, el Observatorio Sismológico y Bucanológico de Granada tienen todo esto muy bien monitoreado. Como les dije, el último sismo producido fue hoy a las 3 de la mañana, de 3 grados, y en ese momento no se ha presentado más. Y nosotros, como te comenté, ya tomamos las acciones iniciales de prevención y alerta con todos los organismos nacionales, locales y regionales para estar en cualquier situación. Y te comento nuevamente que Venezuela siempre es un país solidario. En caso de ocurrir cualquier eventualidad, alguno de estos países estará presto con su Fuerza Armada, su Fuerza Aérea, con los funcionarios de protección civil, de bomberos, todo lo que sea necesario para ayudarlos. La Cancillería, como también te dije, conversé con el agregado aéreo para esta cantidad de islas que están en el Caribe, que es el general Jesús Viña. Él me dijo, cualquier situación yo te llamo o tú me llamas, cualquier anormalidad. Y lo importante es que el gobierno nacional está consciente de la situación que tiene Granada, pero no podemos esquivar, que es un país que nosotros podemos ayudar. Nosotros estamos tomando las previsiones necesarias y hará lo conducente para salvaguardar los vides y los bienes de todos los venezolanos. Entonces, mañana seguramente vamos a tener un reporte en la primera hora de la mañana, el personal de FUNBICI conversaba varias veces con la presidenta, o algo a Fernández, y ellos tienen interés especial en este sector y cualquier anormalidad que ocurra en un sismo será comunicado a los organismos de seguridad para tomar las acciones necesarias. ¿Alguna pregunta? No, bueno, estamos muy claros, compañero Díaz Curbelo, y estaremos atentos mañana a toda la información. Hay algo importante que quiero resaltar, que ustedes pueden ayudar como medio de comunicación. Es que están corriendo, haciendo por las redes sociales, de un tsunami, exacerbando la tranquilidad de los venezolanos. Sí. Pueden tener la confianza que esto que ustedes están oyendo hoy, ahorita en este momento en vivo, nosotros lo hemos venido manejando durante todo el día, y lo tenemos notificado, controlado, alertado, y tomando las predicciones que sean necesarias. Sí, están diciendo, compañero Díaz Curbelo, de que hay un tsunami en Venezuela, de que va a haber un tsunami en Venezuela. Y precisamente, compañero Díaz, eso, como te comento, es impredecible en cualquier parte del mundo. Claro, cómo no. Lo que sí que nosotros tenemos que tomar las acciones como gobierno nacional, para evitar daño en caso de ocurrir cualquier situación. Bueno, muchísimas gracias, compañero. Derrumba todas las tesis que están tratando de generar ahí en las redes sociales. Gracias al compañero Díaz Curbelo.